Las coloridas y exópticas piezas playeras ya se ofertan en el mercado Roberto Güembes, donde los comerciantes están listos para atender la demanda de clientes con una variedad de estilos y precios económicos. Tenemos lo que son sombreros para caballeros, tenemos camisolas para caballeros, chores playeros para caballeros, chores estilo docker, camisas con manga, con botones, alusivo al verano, vestidos para las damas, vestidos para niñas, sombreros para niñas, sombreros para damas también, pareo, todo lo que son accesorios para las damas, nosotros las mujeres. Ok, también tienen trajes de baño de dos piezas. Claro que sí, tenemos los trajes de baño que son de dos piezas, tenemos de tres piezas también, tenemos enteros, que el entero se vende bastante porque como usted sabe, verdad, las damas, verdad, que tenemos hijos ya con esas alajastrillas que un poquito gordas, pues no les gusta enseñar lo que es el abdomen, pero tenemos esos trajes de baño de una pieza. Tenemos estilo boxer, que bastante lo buscan, verdad, el estilo viking. Tenemos todo estilo, verdad, de traje de baño. Ok, ¿a un precio accesible? Sí, fíjense que los precios están totalmente accesibles, tenemos un 30% de descuento en todas las piezas. Por lo menos un sombrero anda en 250 Córdoba, un sombrero de niña anda en 180 Córdoba. Y también tenemos lo que son blusitas para señoras porque también no todo es playa. Hay señoras que van a la iglesia y estamos ofreciendo, verdad, blusas de color blanco para la iglesia también. Comerciantes reportan que para la próxima semana las ventas se dinamicen para esta temporada de verano.